En marzo de 1956 fue el debut de Elvis Presley. Hoy quiero que me acompañen a revisar la historia de cómo fue el lanzamiento principal del primer disco de larga duración de Elvis Presley, quien se convertiría en el ícono de todos los tiempos, o mejor dicho, el rey del rock and roll. Esta es la historia del debut de Elvis Presley. Como es de todos conocidos, Presley había comenzado a grabar en un pequeño estudio llamado Song Records. El dueño del estudio se llamó Sam Phillips. Sam tenía el negocio de la música como uno más, porque era un vendedor ambulante. Salía de gira los fines de semana y además de las cosas que vendía para ferretería y repuestos, llevaba discos. Se había comprado una pequeña prensa y había montado un pequeño estudio de grabación donde la gente llegaba y alquilaba por horas. Presley se había acercado en alguna oportunidad por ahí y la secretaria, la recepcionista, le pareció que el tipo tenía algo. Le dijo a Sam, este chico puede valer, así que le grabaron algunas canciones. Dentro de las canciones que había grabado para Sam Phillips, Presley había grabado un tema de Carl Perkins que sería todo un éxito. El coronel Parker puso sus manos a trabajar manipulando los aspectos de producción, algo que él no conocía muy bien, pero sabía que eran las ventas. De tal forma que en el debut de Presley se incluyó la canción de Carl Perkins. Ese año, la RCA Victor hizo una serie de anuncios importantes para la industria. Anunciaban el debut de Elvis Presley y rompieron la promesa e incluyeron en el disco de larga duración la canción de Carl Perkins. Perkins había tenido un accidente, sus ventas habían caído y la canción había perdido popularidad, mientras que la versión de Presley era ampliamente gustada por el público. En el disco se incluyeron algunas otras canciones, no necesariamente grabadas en Sun Records, canciones que Presley había estado tocando en los diferentes conciertos, canciones de Ray Shaw y también la novedad de aquella época, que era la música de Little Richard, que en español o en Latinoamérica se le conoció como Ricardito. Dentro de las cosas novedosas que ese mismo año hizo la RCA Victor, además de lanzar a Presley, fue también promocionar las canciones escritas por Little Richard. La canción Tutti Frutti, que tenía una connotación sexual en su letra, había sido fuertemente criticada y censurada, sin embargo, en la interpretación de Presley fue también otro éxito. Las cosas comenzaron a brillar enormemente para Sun Records por regalías en algunas canciones, pero mejor aún para la RCA Victor, que se había hecho con el gran vendedor de todos los tiempos, Elvis Presley. Gracias ha sido una revisión rápida a lo que fue el lanzamiento del primer larga duración de Presley, quien se convertiría en el rey del rock and roll y uno de los mejores vendedores de todos los tiempos en el catálogo de la RCA Victor. Nos vemos la próxima semana con más videos, más música y por supuesto, más historias para esta gran comunidad del rock.